Los factores del Estado, así lo definió López Mateo, así lo estableció hace 57 años. Debemos tomar en cuenta estos principios sólidos de seguridad social que tiene la institución. De manera que créditos tradicionales, mancomunados, Fubiste en pesos, segundo crédito y me regreso a Fubiste en pesos. Fubiste es una institución de los trabajadores y no es una institución de lucro, es una institución social. Y hemos acordado con la Secretaría de Hacienda que no va a pasar Fubiste en pesos con un interés fijo de no más del 8.3%, porque debemos totalizar también las finanzas para ampliar nuestras viviendas dignas. No, lo aclaré el día de la reinauguración del Teatro Ciudadero.